Oye, pero, ¿este es tu primer beso? Tú no sabes a San Sí, así fue mi primer beso Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy les traigo el primer story time del canal Me lo han estado pidiendo mucho y pues vamos a intentarlo Aquí se aplica la política de hacer lo que a ustedes les gusta Así es que si te gusta este tipo de video Ya sabes que tienes que hacer, apoyarlo con like, like, like Bien, y si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito al canal ¿Qué estás esperando? Suscríbete y nunca más estarás triste Este es tu primer beso Tú no sabes besar ¡Claro que no sabía besar! Si era mi primera vez Y no sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo, pero yo sentí el beso diferente Es decir, yo me lo imaginaba diferente Yo me lo imaginaba como más frío, más fresco Y aquello estaba caliente Me quedé tiesa, no quise moverme porque me daba pena Y dejé los labios rígidos también Literal me quedé así ¡Ah! Y con los ojos cerrados Después sentí su lengua Y fue ahí cuando dije, paticas, ¿pa qué te quiero? Y me echa a correr Ese fue el novio que menos me duró Duró lo que dura un beso Pero a ver, les cuento todo todito desde el principio El chico, el muchacho Ah no, espérate que estoy en España El tío, el chaval, era bien bonito Porque resaltaba mucho con respecto a los demás niños de la escuela Porque a ver, los demás se veían niñitos, pero ellos se veían más hombrecitos No, porque tenía musculito, espalda ancha Ustedes saben Media escuela andaba loquita detrás de él Así que cuando mi mejor amiguita llegó al aula corriendo y me dijo Te tengo que dar un recado que te vas a morir Yo le dije, ¿qué pasó? Dice el chaval que si quiere ser su novia El chaval fuertecito Y tengo que responder enseguida No, dice que cuando termine las clases Va a pasar por aquí para recoger la respuesta Ay, entonces tengo tiempo para pensarlo Obviamente me pasé todas las lecciones del día pensando en una sola cosa Sí, yo quiero, pero es que no se besan Yo creo que por eso fue que me salió tan mal el beso Por la preocupación El caso es que cuando se terminaron las clases y lo vi esperando afuera Ay papá, qué nerviosismo El chaval me agarró y me preguntó Bueno, ¿y qué has decidido? Y yo muy romántica ¿Que sí? Y fue en ese momento que me espantó el beso caliente La verdad es que no hay mucho más que contar Solo que en los sucesivos días El chaval venía todos los días al aula En el receso entre elección y elección Y yo me escondía Y mi amiguita, mi cómplice, le decía Es que salió al baño Ay, ahora mismo la vinieron a recoger No, hoy no vino a la escuela Ay, el profe la mandó a dar un recado a otro profe de otra aula En fin, estuve una pila de días escondiéndome Un día incluso me escondí debajo del buró de la profesora Hasta que finalmente el chaval agarró a mi amiguita y le dijo Yo creo que ella se está escondiendo de mí Dile que se se arrepintió No importa, no pasa nada Y fue así que terminó mi primer noviazgo Mi primer beso fue traumático No fue nada agradable ni bonito Nada que ver con los besos de las películas de Hollywood Es que la expectativa muchas veces tiene la guerra perdida con la realidad Pero afortunadamente a medida que se va madurando Aprendemos a reconocer el momento adecuado Y con la persona justa un beso puede ser algo muy rico Puede ser peor o mejor Pero lo que si no será nunca como lo imaginas Chirri y chirrán, hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado Ya saben lo que tienen que hacer Si quieren más videos de este tipo Apoyen la serie con like, like, like Si pasamos los 200.000 les estaré trayendo otra historia Y si llegaste viendo el video hasta aquí Todavía no te has suscrito ¡Hazlo ya! Pinchando un botoncito por ahí abajo que dice Suscribirse Suscríbete y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video El chaval fuertecito Es que me siento muy raro diciendo el chaval El chaval El tío El tío fuertecito Qué calor caballero me está piseando No, hoy no vino a la escuela 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 Tampas irás El parís se fumó El parís se fumó El parís se fumó